Y fue que lo destituyeron del puesto y no durante el que estuvo en el Ministerio de Educación. Y es que venía haciendo no solamente ese tipo de denuncia. Lo estoy haciendo ahora porque fue precisamente en esta semana pasada que no se venía la diferencia. Y por eso lo estoy haciendo. Ese pudo haber sido el móvil quizás de su destitución, ministro. No, a mí fue un cambio. ¿Un cambio? ¿Usted va para ética gubernamental ahora? Después de acá. ¿Es cierto que va para ética? La función es mía, solo la sabe el presidente. Y no me la sabe. ¿Usted va ahora a visitar a ética gubernamental ahora? Esta tarde, probablemente esta tarde de la mañana, le entregaré a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental la copia de mi declaración jurada de bienes. Como hice una declaración jurada de bienes al entrar al Ministerio de Educación, lo lógico es que presente ahora una declaración jurada de bienes para que cualquier ciudadano y sobre todo las autoridades de control puedan ver, observar y comparar el movimiento de mi patrimonio. Porque hace 10 años después que lo destituyeron del puesto y no durante un testo en el Ministerio de Educación, que se venía haciendo no solamente ese tipo de denuncia. Lo estoy haciendo ahora porque fue precisamente en esta semana pasada y por eso lo estoy haciendo. Señores, hay gente que tiene la cabeza caliente. Yo, cuando el presidente de la República estaba haciendo su gabinete, que tiraba por Twitter los nombramientos donde decía, nombraré a fulano de tal en tal sitio. Cuando él dijo que nombraría a Roberto Fulcar como Ministro de Educación, pocos días después, Fulcar escribió en su cuenta de Twitter algo que debe estar por ahí antes de que saliera el decreto diciendo que él le había dado un triunfo que retumbaba en el cielo a Luis Abinader, porque como él era el jefe de campaña. Y él se creyó durante todo el tiempo que él era el queso que necesitaba ese pan. Yo dije, desde que vi ese tweet, dije, este no es el señor que se necesita para ser Ministro de Educación. Ese hombre tiene que ponerle un pedazo de hielo en la cabeza porque la tiene muy caliente. No lo es. Pero, como el presidente de la República es el que nombre y el que quita, el presidente permitió que perdiéramos dos años totalmente perdido en lo que tiene que ver con educación aquí, la gestión de la educación. Y yo diría que miles de millones de pesos por la ineptitud del señor Fulcar. Pero bueno, les dieron sus dos años para que se creyera a Dios. Se los dieron sus dos años. Pero miren ese titular. Es increíble. Una persona como Fulcar, tan cercano al presidente, es obvio que el presidente no lo va a destituir sin decirle nada. Entonces, el presidente parece que le dijo a Fulcar, mira, vamos a tener que salir de ti, vamos a algo. Entonces, oigan lo que dice el periódico Diario Libre. Dice que antes de ser destituido, Roberto Fulcar nombró 121 personas, incluyendo a una hermana suya, en cargos que no existen en el Ministerio de Educación. Oigan esto. Lo cual representa una carga adicional mensual de nueve millones de pesos. Después que el presidente le dijo que él se iba, nombró 121 personas en puestos que no existen, equivalente a nueve millones más de pesos mensuales. Dice el periódico que entre los cargos nombrados por Fulcar, para dejar a su gente colocada ahí, está el de su director de distrito educativo, algo que no existe en el manual operativo. Y agrega que Fulcar nombró a su hermana, Daisy Fulcar Encarnación, como su directora de un distrito educativo, el distrito educativo 0204, que no existe ese puesto, con sede en el municipio del cercado de la provincia de San Juan, con un sueldo de 80 mil pesos mensuales. Eso es después que se iba. También fueron nombrados, por ejemplo, la madre y una hija en los distritos educativos 1405 en Sánchez y 1407 en Las Terrenas, Samaná. Se trata de la señora Vicenta Castillo de Fernández y de su hija, Jessica María Fernández Castillo. En Fulcar, o sea, esa es una cuestión que debía darle vergüenza, porque eso acaba de sepultarlo a él como persona, porque la gente dice, oye, todavía en los últimos coletazos, sabía que se iba y se aprovechaba para nombrar a su propia hermana, impuesto que no existía. Eso es una cosa deprimente. Pero Fulcar cree que no, él cree que lo hizo tan bien, tan bien, que miren ese tuit. Él, eso es su cuenta de Roberto Fulcar. Dice Fulcar, hay que él, por decisión propia, solicitaremos a la Cámara de Cuentas una auditoría de nuestros dos años de gestión al frente del Miner y dice, momento después, traspasaremos el mando al nuevo ministro de Educación. Creemos en la institucionalidad, transparencia y continuidad de Estado. Si él quiere que el actual ministro continúe, ¿verdad? La institucionalidad, la transparencia, y como dice él, la continuidad de Estado que él tenía, si eso es una línea que él le está bajando al nuevo ministro, entonces eso, si él la va a cumplir, yo creo que, perdónenme la palabra, se jodió. A media mañana, antes de entregar el puesto, Fulcar se presentó en la Cámara de Cuentas a pedir que le hagan su auditoría, que él hizo todo muy chévere, muy bien, muy chulo, y que ahí no hay ningún tipo de problemas, incluyendo los 121 que nombró después que sabía en plaza que no existen. Ahora, yo quiero decirles algo, señores, siempre lo dije acá, el daño que estaba haciéndole el señor Fulcar a la educación. Luis Abinader encontró que le dejó el PLD, la peor educación media y básica de América Latina. Luis Abinader tiene, dos años después de su gobierno, la peor educación media y básica de América Latina y no se ha hecho absolutamente nada para uno prever que las cosas puedan cambiar. Recuérdense que Fulcar no pudo hacer ni siquiera un currículo para la tanda extendida. Acuérdense que los propios maestros decían que ellos lo que eran era cuidadores de los estudiantes porque cuando se hizo el plan de las tandas extendidas que los muchachos se quedaban un par de horas más de lo normal lo ideal es que se quedaran ahí para aprender cosas pero ni siquiera eso pudo hacer Fulcar completar un programa para que los muchachos pudieran atender y para que los maestros adigo aprender y que los maestros pudieran dejar de ser cuidadores de muchachos no hizo nada Fulcar no pudo ni siquiera reparar las escuelas a tiempo Fulcar oigan Fulcar saboteó saboteó había que hacer 19 mil contratar a 19 mil maestros para cubrir 19 mil plazas que estaban vacantes y había que hacerlo en un concurso por oposición y todos debían ser egresados de la escuela de magisterio y Fulcar no hizo eso saboteó los concursos para poner a su propia gente ahí politiqueros se llevó del consejo de Moreno Arias el de Montecristi que decía que no se podía estar haciendo concursos que esos puestos se los ganaron los del PRM es decir que no hay que ser maestro sino el PRM para usted para que le den un empleo de docente entonces yo me pregunto como vamos a salir nosotros de esa situación de tener la peor educación media y básica de América Latina contratando activistas políticos ah porque ellos se lo ganaron en la campaña contratándolos como maestros eso es lo que fue Fulcar aquí aparte de la millonada millonada que nosotros la sabremos espero algún día de dinero mal malgastado votado y todavía señores el presidente no hace pum nos mete esa pesadilla de que vamos a tener que seguir pagándoles más de 400 mil pesos mensuales de botella a Fulcar como ministro sin cartera por ser del PRM por eso merece que nosotros le paguemos alrededor de medio millón de pesos mensuales como botella a Fulcar después de todos los daños que nos hizo no hombre no no así no así no señor no no